Porque sabemos que el Día de los Enamorados es una fecha especial para muchas parejas, en Cable Noticias les entregamos un par de datos para quedar como reyes ante su media naranja. Una buena opción es sorprender a su pareja con un bonito ramo de flores, según nos cuenta Solange Fuentes de la florería Mundo de Flores. Mira, la verdad es que nosotros nos vamos preparando con bastante antelación, porque toca que efectivamente es mucho el público que viene y se nos acerca, y va haciendo sus reservas precisamente con antelación. Y ahora tenemos acá todo lo que corresponde a las rosas, yo fundamentalmente trabajo con rosas, por lo que significa la rosa, la distinción que tiene, es una flor bastante elegante, y es lo que al público le gusta llevar también. Aquí te encuentras con ramos de mano, que son hermosos, distinguidos y elegantes ramos de mano, es en el fondo lo que tú quieres regalar para una persona muy especial. También tenemos lo que va en bases, en diferentes tipos de bases, puede ser una base de madera, puede ser un canasto, como puede ser un cerámico, una jarra, arreglos en vidrio, que también son bastante solicitados, y los ramos o los arreglos en caja, ya que muchas veces lo portan cuando viajan fuera de la ciudad. En esta florería tienen la opción de la entrega a domicilio para su mayor comodidad. Y entregas a domicilio por supuesto que sí, hay dos tipos de entrega a domicilio, todo depende de la distancia, pero despreocúpense de eso porque hay dos horarios, que sale uno de acá a las 12 del día y otro a las 5 de la tarde, entonces hay un cierto tiempo en que también el público puede tratar de adecuarse a estos horarios, y nosotros nos encargamos absolutamente de la entrega, una entrega confiable y una buena entrega. Esto es Merced 698, el teléfono es el 8323923, hay algunos teléfonos celulares también, nos pueden ubicar en Face por Florería Mundo de Flores, nos pueden mandar un correo electrónico, y también en Google se buscan Florerías en Melipilla, va a aparecer la Florería Mundo de Flores. Y muchas gracias al público que en realidad se ha acercado a nosotros y ha encomendado, o ha tenido toda la confianza de encargarnos algo muy especial. Otra opción para regalar a la pareja son las joyas. Adelaida Toro de Joyerías de Carat entrega cuáles son las mejores opciones. Bueno, nos preparamos con joyas, específicamente con anillos de compromiso, hay anillos de oro que podemos ofrecer, se busca mucho el anillo, el solitario, que es más como para regalar en esta fecha de plata, una alternativa más económica, de oro también ya como un poquito otros valores, porque el oro siempre tiene otro valor. Y eso se da más el tema de las argollas. También nos señaló que en esta fecha aumentan los compromisos en las parejas. Sí, pues sí. Si en general viene la gente a eso, más que nada, viene a buscar algún colgante, algún regalo especial para eso. Y aprovechar la fecha. Y aprovechar la fecha o para pedir pololeo, todo eso, como más romántico todo.